¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Vamos a hablar un poquito sobre el anime Oresura. Y es que resulta que Oresura ha celebrado su décimo aniversario con esta ilustración la cual estáis viendo en pantalla. Y es que hoy se cumplen 10 años desde el estreno de adaptación al anime de las novelas ligeras de Oresura. Realmente solo terminaron adaptándose un total de 4 volumen de los 19 con los que cuenta la obra. Es decir, poco más del 20% de la historia original. Realmente no hemos visto nada de Oresura y es un anime que gustaba muchísimo. La serie es bastante popular y tiene una nota de 6,94 puntos sobre 10 en MyAnimeList. Además tiene 294.000 reseñas de los usuarios. A ver, la gente lo que suele decir es que es simplemente otra comedia romántica más de Arem sin nada especial que la haga destacar. Así que dicen que es un anime muy simplón. Oresura finalizó con la publicación de su volumen número 19 en febrero de 2022 así que ha terminado recientemente. Además de varias adaptaciones al manga, la obra también tiene una temporada de anime tal y como he dicho antes. Además fue adaptada por los estudios a uno picture, o sea, uno de los mejores. Por ejemplo, hace 86. A ver, por hablar un poco de la segunda temporada, sí que es verdad que cuando terminan las novelas ligeras suelen continuar. Realmente el anime de Oresura simplemente se hizo para promocionar sus novelas ligeras. Pero una vez que ha terminado nunca se sabe. Sí que es verdad que no se sabe nada, ni hay nada oficial ni absolutamente nada. Pero hay ciertos rumores de que dicen que continuará. Realmente Oresura es uno de nuestros primeros animes de comedia romántica que hemos visto la mayoría. Si os soy sincero, yo creo que nunca veremos una segunda temporada. Pero bueno, hemos disfrutado del anime y poco más. El que quiera saber más que mira las novelas ligeras, hay resúmenes muy buenos en YouTube. A ver, yo me sé el final pero no os lo voy a spoilear. Dicho esto y siendo realista y sincero, no me gusta mentiros decir que yo creo que es que nunca va a verse una temporada de Oresura. Bueno chavales, si os ha gustado el vídeo deja tu like, suscríbete para más contenido y nos vemos en el siguiente.